¡Hola despistas! Vamos a desempaquetar juntos esta caja que nos ha llegado. Es un regalo de nuestros amigos de Vespa Survivor Kit. Como veis también el detalle aquí con mi nombre. Todavía no he abierto la caja. La voy a abrir con vosotros y a ver el contenido. Os digo que la caja pesa mucho. Yo ya sé los productos que hacen nuestros amigos de Vespa Survivor Kit y estoy curioso de ver cuál de ellos nos han enviado. Acércate Cristian. Así que la vamos a abrir juntos y vamos a ver el contenido de la caja. Bueno, de lo que veo nos han enviado el kit completo. Mira, este es el primero y ahora lo vamos a abrir y lo vamos a probar en la moto. Esto es el segundo y esto es lo que yo más deseaba. Te lo juro, Cristian. Ahora lo vas a ver. Y entonces, ahora la cosa que vamos a hacer juntos es que lo voy a abrir y lo voy a utilizar los tres directamente en aquella moto que estoy preparando para irnos a Vespicos. la verde, la de atrás y la de Cristian. Entonces, voy a abrirlos a leer las instrucciones y lo voy a usar ahora mismo. Vamos a abrir primero. Esto es lo que más deseaba. Estoy seguro que lo voy a utilizar en el taller. Lo voy a montar. Aquí las instrucciones y vemos número uno. Estoy mirando bien las instrucciones. Y mira, mira aquí, Cristian. Aquí ya lo tenemos montado, este soporte. Y aquí hay dos agujeros. Uno más alto y uno más bajo. Ahora, mirando bien las instrucciones que están hechas de maravilla. La verdad que están hechas súper bien. He visto para qué sirven estos agujeros. Y aquí os indica que por cada modelo de Vespa hay que meterlo en el agujero adecuado. Mira, aquí también nos dice, por ejemplo, la cosa hay que meterlo en este agujero. Y todos estos modelos hay que meterlo en esto. Y también aquí. Aquí nos indica todos los modelos, cada uno, en cuál agujero montarlo. Ahora, estamos revisando bien las instrucciones y ahora lo vamos a montar en la moto. Aquí tenemos la moto que yo, como os he dicho, voy a llevar a Vespicos. Y ahora voy a, dado que justo estamos trabajando con ella, voy a sacar los cófanos, voy a montar este elevador y os voy a enseñar cómo utilizarlo. Esto funciona de la siguiente manera. He mirado bien las instrucciones y hay que inserirlo en este agujero de una parte y de la otra. Ahora, de la otra, bien, voy a meter, lo voy a fijar para que no se salga. Bien, y ahora vamos a levantar la moto. La tenemos en el elevador y aquí en las instrucciones dice que hay que apoyar el pie. Nosotros tenemos la moto en el elevador, entonces lo haré, vamos, de otra manera. A ver si va a tocar, espero que no toque ahí en el taquito. Buah, se levanta sola. Es increíble, es increíble. Es increíble, os puedo asegurar que la moto se levanta sola. Una facilidad increíble, increíble como se levanta sola la moto. Es increíble, increíble. Pero mirad, es que lo hago con un dedo. Mirad, es increíble. Qué bien que queda esto. Queda fenomenal. Cristian, esto nos lo vamos a quedar en el taller, te lo digo. Porque vamos, que levantar una moto así, tan fácil, es increíble. Esto en el taller nos va a venir fenomenal. Así que voy a sacar los tacos de madera que ya no nos hacen falta. Y estos son otros dos de los regalos que hemos recibido de nuestros amigos de Vespa Survivor Kit. Pero estos no os los voy a enseñar hoy. Porque la verdad que me están gustando muchísimo y quiero hacer un vídeo por cada uno de estos regalos que hemos recibido. Y son útiles para la Vespa. Entonces, dar las gracias a nuestros amigos de Vespa Survivor Kit. Y para todos vosotros voy a preparar tres vídeos. Cada uno dedicado a un producto para enseñarlo en detalle. En este vídeo tenía muchísima ilusión de abrir la caja y a ver qué había dentro. Entonces, como primero, la verdad que también tenía mucha ilusión de probar este tipo de soporte. Pero haré un vídeo más detallado donde os enseñaré con una moto que tenemos en el suelo, por ejemplo. Que nos hemos quedado y tenemos que cambiar la rueda. Pero, como he dicho, nosotros lo vamos a utilizar también en el taller. Porque es increíble lo fácil que se pueda levantar la moto. Y voy a hacer vídeos detallados y os lo voy a enseñar todos. Chao. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.